La historia comienza con Smile quien va a toda prisa, al subir al ascensor se encuentra con el chico que le gusta llamado Kiro, de pronto el ascensor comienza a fallar, asustada se balanza sobre él, pero al abrirse las puertas son encontrados en una posición muy incómoda, al salir se lamenta porque perdió la oportunidad de inscribirse en un club, él le dice que puede unirse al club de música ya que es su presidente. Esa noche junto a su amiga hablan de sus amores, su amiga saca un papel que ambas firmaron, donde prometieron confesar su amor a los chicos que le gustan al mismo tiempo, por lo que había comprado dos peluches para dárselos a los chicos como obsequio, al siguiente día su amiga se le declara un chico llamado Bat, pero él la rechaza porque ya tenía novia, por otro lado la prota estaba muy nerviosa, un poco tímida le declara sus sentimientos a Kiro, pero también la rechaza diciéndole que no es su tipo de chica porque es muy inocente, sin embargo le da una oportunidad, ya que si logra acelerar su corazón serán novios. Antes de continuar quisiera enviarle unos saludos a Silvia de Lucio, Ariany Fermin, Efraín Padilla, Aynar Lourdes y Mariel Pumacagua. Ahora sí, continuemos. Luego en la terraza ambas se lamentan por lo sucedido, sorpresivamente encuentran un folleto dentro de un peluche, este mencionaba una empresa de novios de alquiler, por lo que su amiga le sugiere alquilar un chico para obtener experiencia y así poder acelerar el corazón de Kiro. De repente el viento hace volar el folleto y la prota corre a buscarlo, abajo una chica llamada Liz lo había recogido, la prota se lo pide pero ella se niega a entregárselo, terminan peleando hasta que lo rompen, por lo que cada una se queda con una parte. Luego nos enteramos que Liz es la novia de Bat, aunque últimamente han tenido problemas por las constantes mentiras de su novio, por lo que decide alquilar un chico para darle celos. Al otro día la prota llega a la empresa, el dueño le entrega un formulario para que le indique las características del chico que necesita, ella le pide uno que haya tenido pareja, para que le enseñe a acelerar el corazón de otra persona. Luego llega Liz, como olvidó su identificación no la dejan pasar, de casualidad se encuentra con Kiro, pensando que su mesero le ofrece una propina para que la deje entrar, por lo que él sonriendo la ayuda. Mientras tanto la prota conoce a su chico, se sorprende al darse cuenta que era Bat, el mismo chico del cual su amiga estaba enamorada, y sabe que si ella se entera la matará, mientras que Liz también se sorprende al ver que le tocó Kiro. En la noche va a un club para descubrir la esencia de las chicas atrevidas, para su sorpresa es seleccionada en un emocionante juego, donde debe deslumbrar al público con su baile y recibir 10 rosas para ganar dinero. Sin embargo, la fortuna no le sonríe, ya que solo logra 9 rosas, por lo que debe cumplir un reto. Un cliente VIP le pide la blusa, Kiro aparece ofreciendo la rosa que faltaba, aunque no la aceptan porque llegó tarde, en ese momento llega Bat en su ayuda, quitándose su propia camisa para dársela al cliente. Estando afuera la regaña por sus acciones, ella le confiesa que Kiro es quien le gusta, él le dice que solamente se humilló y así nunca conquistará a nadie. Sin embargo, al verla llorar se arrepiente de sus palabras y la abraza para consolarla, luego la lleva a casa en su motocicleta. Al llegar ve a su amiga, por lo que rápidamente se le acerca para distraerla y no la vea junto a Bat. Para su mala suerte, su amiga le cuenta que ha estado investigando, ya que no se dará por vencida en conquistarlo, por lo que decidió seguirlo para ver si en realidad tiene novia, a lo que la prota se queda sin palabras. En la mañana le cuenta sobre su amiga, por lo que ambos escapan para que no los vea juntos, y terminan escondiéndose atrás de una pila de cajas. Mientras tanto Liz y Kiro estaban en el centro comercial, él la estaba asesorando en un regalo para su novio, ya que ese día era su aniversario y cenarán juntos. Lamentablemente esa noche, por más que lo llamó Bat, no llegó a la cena. Resulta que de camino a la cita, escuchó los gritos de la prota, quien estaba siendo atacada por un pervertido. Inmediatamente fue en su ayuda y la cubrió con su camisa. Luego alcanzó al pervertido y le dio una paliza. Como era tarde, la llevó hasta su departamento para que descanse. Luego fue a disculparse con su novia Liz por no llegar a la cena. Ella enojada le pide explicaciones de por qué siempre desaparece. Él no puede decirle en qué trabaja, por lo que se queda en silencio. Discuten por un momento hasta que logran hacer las paces. Ella le dice que tiene una sorpresa por su aniversario. Él se queda sin palabras cuando ella le pide ir a su departamento porque ahí dejó su sorpresa. Asustado va al baño para llamar a la prota, pero no le contestaba. Al llegar al departamento, por suerte estaba vacío. Ella rápidamente fue al baño a prepararle su sorpresa, pero al salir notó que él buscaba a alguien. Luego al darle su regalo, él parecía distraído, por lo que ella totalmente decepcionada le pide que se den un tiempo. Varias horas después, Liz desconsolada decide llamar a Kiro. Juntos van al club donde ella termina borracha, por lo que él la lleva cargando a su casa. Y dejándose llevar por la pasión, pasan la noche juntos. Al despertar, ella no recuerda lo sucedido y se siente avergonzada, por lo que decide salir huyendo. La prota llega a su departamento donde es sorprendida por Bat. Este le pregunta dónde estaba, ya que preocupado la estuvo buscando toda la noche. Ella le cuenta que al entrar al baño, vio la sorpresa de su novia, por lo que decidió irse antes de que lleguen y pasó la noche en el club de música. Luego al salir de la ducha, lo encuentra dormido en su cama. Intenta despertarlo para que se vaya antes de que llegue su amiga. Afortunadamente, ella le informa que pasará el día afuera. Como también estaba cansada, decide dormir en el piso. Liz estaba atormentada por lo sucedido. Luego al encontrarse, él le confiesa que en realidad no pasó nada porque ella había vomitado. Más tarde, tiene una presentación, pero no llega el guitarrista. Él se ofrece en ayudarla, ya que toca muy bien la guitarra. Por lo que juntos realizan una buena presentación. Mientras tanto, la prota continúa con las lecciones para conquistar a Kiro. Sin embargo, durante el proceso, su cercanía crece cada día más. Luego en el chat, él se hace pasar por ella, concretando una cita con Kiro. Pero antes le realiza un cambio de luz, quedando completamente impactado al verla tan hermosa. Mientras le pinta los labios, la proximidad entre ellos se vuelve irresistible. Sin poder evitarlo, se le acerca, pero reacciona rápidamente. Luego van al lugar de la cita, pero Kiro no llega. Ella se pone triste pensando que él jamás la tomará en cuenta. Él la abraza para que se sienta mejor. En ese momento llega Kiro, por lo que rápidamente se esconde. Ambos la pasan bien y el ambiente se pone romántico. Cuando estaban por besarse, Bat sin querer hacer ruido y terminó arruinando todo, por lo que Kiro se retira. Varias horas después, encuentra a Liz bebiendo y llorando. Trata de consolarla mientras le limpia las lágrimas. Pero a la distancia es vista por Bat, quien resignado decide irse. Esa misma noche, la prota la encuentra borracho. Él le cuenta todo lo sucedido y ella le aconseja que sea franco con su novia, diciéndole en qué trabaja. Aquí nos enteramos que se vio forzado a trabajar en esa empresa, ya que su hermana tiene una gran deuda pendiente con el dueño. Además, no puede hablar sobre su trabajo, ya que son las reglas de la empresa. Mientras tanto, Liz se divierte junto a Kiro en la playa. Luego Bat asiste a sus prácticas de teatro, pero estaba muy desanimado. El director lo reprende, diciéndole que se concentre. La prota intenta animarlo y logra convencerlo de que continúe, pero luego recibe la foto de Liz junto a otro chico. Buscándolo por todos lados, la prota lo encuentra llorando y trata de consolarlo. Como agradecimiento, la lleva a comer. Deciden tener una cita falsa para que ella practique y no esté nerviosa cuando salga con Kiro. Mientras están en los juegos, ella estaba muy animada. Él recuerda que cuando iba con su novia, a esta no le interesaba. Luego deciden ver una película. Le explica cómo debe tomarle la mano, pero al verla nerviosa, él lo hace primero, haciendo que el corazón de ambos se acelere. En otro lugar, Liz recibe un mensaje de una amiga con una foto de Bat junto a otra chica. Al verla triste, Kiro la lleva hasta su departamento. Juntos tocan la guitarra y cantan sus canciones favoritas. Al día siguiente, deciden practicar cómo dar un beso. Es sorprendida por su amiga, la cual se siente traicionada. Para evitar más problemas, decide cambiarlo por otro chico. Este resulta ser problemático y la apuesta en una carrera, al perder la entrega a unos desconocidos. Bat llega a su rescate y se enfrenta a los agresores para liberarla. Sin embargo, durante la pelea resulta herida. Mientras la cuidaba, su amiga nuevamente los encuentra, por lo que él decide contarle la verdad. Luego ambas hacen las paces, con la condición de que cuando lo acabe de rentar, no tendrán ningún contacto. Después ella le agradece por salvarla y le dice que nuevamente es un chico de alquiler. Decidida le pide que le ayude a conseguir una cita con Kiro en el club. Él la acepta, pero esta vez se siente diferente y se pone incómodo. Llega el tan esperado momento de la cita. Ella está decidida a celebrar el corazón de Kiro. Sin embargo, al besarlo, su mente llega en recuerdos de todos los momentos que ha compartido con Bat, por lo que decide marcharse. Lee se encuentra en una reunión familiar donde constantemente es menospreciada debido a su condición de hija ilegítima. En ese momento Kiro llega a rescatarla, por lo que ella lo abraza llorando mientras le da las gracias. Luego él le cuenta que comprende lo que es tener problemas familiares, ya que tras la muerte de su madre, su padre conoció a una mujer que le robó todo su dinero, lo cual lo asumió en el alcoholismo y en episodios de violencia cada vez que se embriagaba. Al otro día Bat le dice que dejará de ser un chico de alquiler, con la excusa de que ya le enseñó todo. Ella protesta diciéndole que aún le falta. Él le comenta que ella es muy infantil y ese tipo de chicas no le gusta a Kiro, por lo que molesta le pide que le enseñe cómo aman los adultos. Luego, mientras está con sus compañeras, las escucha hablar de sus relaciones amorosas, dándose cuenta de lo que en realidad pidió, por lo que se pone muy nerviosa. Estando en la habitación, él pone una película de adultos. Ella nerviosa se tapa la cara, por lo que él se divierte al verla así. Sorpresivamente se lanza sobre ella, diciéndole que todos los chicos son diferentes y que debe tener cuidado. Nerviosa sale corriendo y él la persigue pero se encuentra con Liz y Kiro, quienes habían reservado una habitación para cenar. La situación es incómoda y comprometedora, por lo que finalmente ambos terminan su relación. Liz se siente mal porque todo acabó y ahora ya no tiene a nadie, pues Kiro también se irá cuando el contrato acabe. Él trata de consolarla, diciéndole que no la dejará sola. Y como era el cumpleaños de Kiro, pide un pastel y celebran juntos. Mientras tanto, va decepcionado, se pone a beber. La prota por no dejarlo solo lo acompaña. Un momento después, ambos están ebrios y decían cosas sin sentido. Al despertar, ella pega un grito al darse cuenta que durmieron juntos, pero luego nota que ambos están con ropa y simplemente se quedaron dormidos. Liz descubre que el padre de Kiro está gravemente enfermo. Luego trata de convencerlo de que visite a su padre, pero él no sabe qué hacer. Finalmente, ambos se encuentran y logran hacer las paces. Llega el día de la obra y en la escena del beso no pudo evitar sentirse extraña. Luego lo felicita, pero él se da cuenta de que está rara y le pide que sea sincera. Ella le confiesa que no pudo evitar sentirse celosa al verlo besarse con otra persona. Se disculpa por sentirse así, ya que no es lo suficientemente buena para estar con él, pero sorpresivamente le da un beso. Luego le pide que sea su novia. Impactada, se queda en silencio. Él le dice que se tome su tiempo en pensarlo y que le dé su respuesta cuando termine su contrato. Días después despierta un poco enferma, pero eso no la detiene ya que Bad la había invitado a una presentación que tenía con su grupo. Pero en medio del shock se quedó sin fuerzas y se desmaya. Al despertar, él la estaba cuidando, pero al estar tan cerca se termina empezando. Por otro lado, Liz se encuentra con la hermana de Bad. Esta se pone triste al saber que ya no están juntos, pero se sorprende al enterarse que fue por infidelidad. Entonces le explica dónde él trabaja para pagar su deuda. En ese momento, Liz recuerda que él siempre le decía que pronto pasará todo. Luego llega Kiro. La chica lo deja al descubierto diciendo que él es uno de los fundadores y que le puede confirmar que su hermano trabaja ahí por obligación, pero él se defiende diciendo que no sabe nada. Luego la chica va con su hermano diciéndole que le contó todo a Liz. Él baja para hablar con ella y aclarar las cosas. Mientras tanto, la chica le dice a la prota que ambos van a volver, por lo que ella decide irse, pero en realidad ambos decidieron quedar como amigos. Luego Liz busca a Kiro para confrontarlo y preguntarle si es cierto que no sabía nada. Él le miente y le afirma que sí lo sabía y que no le dijo nada para utilizarla y estar con ella. Molesta la bofetea diciéndole que lo odia, pero en realidad estaba con el corazón destrozado ya que ella se había enamorado. Después la prota se disculpa con su amiga confesándole que se enamoró de Bat, pero que él finalmente regresó con su novia. Su amiga la entiende diciéndole que los sentimientos no se pueden controlar y que siempre serán las mejores amigas. Varios días después, la prota participa en una grabación de terror junto a Kiro, pero todos se terminan asustando en medio de la noche. Debido a eso, ella se tropieza. Mientras él la carga, le confiesa que fue él quien puso el folleto en el peluche. Luego todos los del set van a celebrar. Debido a un reto, ambos deben besarse, pero son interrumpidos por Bat. Estando afuera, él le vuelve a pedir que sea su novia diciéndole que sus sentimientos son reales. Finalmente ella acepta y se dan un fuerte abrazo. A pesar de eso, deberá superar otra prueba. Al ver a su novio con otra chica, pues aún no ha pagado toda la deuda, decide ayudarlo y descubre que en realidad la deuda es del novio de su hermana, quien con engaños hizo que ella se hiciera cargo de pagarla. Entonces sigue al chico para conseguir pruebas de su engaño, pero mientras lo grababa, termina siendo atrapada por uno de sus secuaces. Cuando estaba por ser abusada, llega Bat y después de una larga pelea, logra acabar con todos. Llevan al chico con el dueño para que rinda cuentas, pero este sabía todo desde el principio, por lo que Bat le dice que ya no seguirá trabajando, quedando finalmente libre. De ahí vemos a Kiro cantándole a Liz porque en realidad se había enamorado de ella, ya que esa vez decidió mentirle pensando que había regresado con Bat, y cuando supo que no era así la buscó para confesarle su amor, convirtiéndose en novios de manera oficial, y para evitar problemas decidió renunciar a su trabajo. Varios días después ambas parejas se encuentran en un restaurante, por lo que deciden comer juntos, terminando así esta historia llena de emociones y sorpresas, donde todos lograron encontrar a su pareja ideal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!